Los altavoces hechos se inventan, me hacen más o menos 40. Que yo estoy anticuado, bife. Es aquí este, a ver. Pero ¿por qué grita? ¡Mami! Bueno, os... A ver que me equivoco, hago... Y ya a la siguiente me suele salir bien. ¡Eres un actor de primera! Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Mira, pues estamos aquí hoy, os voy a presentar a este individuo. Y le he dicho, Kiyo, ¿tú has visto el vídeo de la magia de mi melena? Yo no lo he visto entero. He visto solo una parte. Es solo la mitad. Es que a él entera no le gusta. La toya entera no me gusta. Bueno, os voy a poner en antecedentes. En nota es un... Nota que está buscando novia. Y ha hecho un vídeo promocionado de él mismo. Para darse a conocer y para tal cual. A los dos minutos de colgar el vídeo lo quito. De su padre. Lo quito. Es que... Porque lo pusieron en todas las páginas. Lo pusieron en un montón de páginas de Facebook, de todos los lados. Bueno, vamos a empezar a verlo y vamos a ir comentando, ¿vale? Buenas mujeres... Buenas mujeres, Torremás. Yo soy Robert Martín Rodríguez, de aquí en la provincia de Torremás, Vélez, Málaga. Y esto es un vídeo para promocionarme entre mujeres de unos 30 hasta 54 años. Tengo 42 años de edad. ¿Por qué se mueve el vídeo como una bandera? No lo entiendo. Va a que el vídeo está... Pero es lo original, ¿eh? Se mueve como una bandera. Porque es la calidad de... Tío, que todo el mundo no tiene dinero para comprarse móviles bueno. Pero para ese estilo mueve... Que es una bandera, ¿no? Yo creo que para mover el móvil, pues... Ya empezamos más. Bueno, la ciudad del tío... Promete. Y nada, soy nacido en el 5 de julio de 1976. ¿Soy nacido en el 5 de julio de 1976? ¡Eres escorpio! Y nada, pues elijo mujeres los 12 años más grandes, 12 años más pequeñas. Y... Y vale. Y soy... Apenas tengo contacto con la droga. Practico la inteligencia, la cultura, la filosofía, la sabiduría, saber estar, la educación. ¿Por qué estás harto de porro? ¿Qué tú me haces cuenta ahora? ¿Soy? Practico la sabiduría. La sabiduría, saber estar, la inteligencia. Lo practico. Lo practico. Pero apenas tiene contacto con la droga. Apenas porque lo que hace es... Volcarlo. Y con un truco lo que tiene de poder. No, ¿sabes lo que creo que hace? Él no te va a la discoteca, ¿no? Va a la discoteca y dice así, le dice a The Joker. Porque aquí yo, tírame la. Y le tira las pastillas, ¿sí? ¿Qué hace? ¡Ah! Y entonces no tiene contacto. ¿No? Si practica la filosofía, la cultura y las humanidades es porque fuma porro. En nuestro trabajo, en un futuro tendremos un puesto de trabajo. Practico varios deportes, soy deportista. Apenas tengo contacto con los estupefacientes. Otra vez. No me gustan porque debilitan. Y yo intento mejorar mentalmente, físicamente. Y nada, elijo mujeres de unos 30 años. Mirar a la magia de mi melena. Mirar a la magia de su melena. Soy de raza blanca, ¿vale? En julio, agosto, septiembre, pues me bronceo un poco. Pero no mucho. En invierno soy de raza blanca, ¿vale? Este hombre... Analizado, analizado. Sí, hombre. Este se convierte en maquia aliaso. Julio, agosto y septiembre. Y después se opera y se vuelve blanca. O sea, el negro a la magia, julio, agosto y septiembre. Los demás meses, blanca. Este trabaja en juegos de truco. Es un caminante blanco. Mirar la magia de mi melena. Mirar, mirar la magia. La magia de mi melena. Negro a la zavase y nada, pues... Negro a la zavase. No voy a decir nada. Ni quiero que tú te rías. Pero la melena es bonita. Dedico todo el vídeo a todas las mujeres de unos 30 hasta... De 30 años. Hasta 40 y pico. ¿Ya bajaste? Todo largo. Que me eligieron Mister. ¡Eh! Esto no lo había visto yo. Que me lo eligieron Mister. ¿Míster qué? A ver. Mister propio. Mister Coppo en la zona de marcha. ¡Míster Coppo! Aquí en Teredomero, ¿vale? Me acuerdo de vosotros. He estado con 104 de todas vosotros. Mister Coppo. Espero estar con algunas más. Con alguna de vosotras, ¿vale? ¿Cuántas están? Espero que he tenido contacto sexual con ellas. O físico, o ser feminista. Eh, busco mujeres solteras y no obvio, ¿vale? Mira la marcha de mi melena. Otra vez. Mira la marcha de mi melena. Mira ahí. Mira cómo buscas sol. Ese contraste es como a la calle. Y la cosa es que la habrán llamado a mujeres. Yo estoy convencido. Y hombre. Yo creo que más hombre que muere. Eh, tengo... He podido tener varios pinitos en el mundo de la moda. En el año 98, cuando me le dijeron Mister, hubo un ojeador. Y si os veis algún vídeo, algún canal de moda. Por el pelo, por los dientes, por la cara. Por los dientes, por la cara. O por el pecho extranjero. No sigo a dientes y no se temen. Pues... Aquí estoy. Mi Facebook, Roberto Martín Rodríguez de Torremar, Málaga. Mirarme. 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 Y yo elijo, pues, hacer amiga. O buscar hacer amiga. De unos 30 años. Hacia adelante, ¿vale? 12 años abajo, 12 años arriba, ¿vale? No me gusta la ventañera. Mirad. Observad la magia de mi melena. 5. Mira, 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 mira. Mira qué melena. Esta melena va directo a la moda. Hombre, claro que va directo a la moda. Sí, yo elijo mujeres de milenias. No elijo pija. ¿Cómo, cómo? Dale para ti. Elijo mujeres de milenias. No, no me gusta para nada la gente de dinero. Soy de clase media. Vale, ok, enorme. Qué caída de ojo tienes. ¡Oh, no, no! ¡Por favor! Es que deja el móvil puesto ahí en plan, a ver. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ay, ay, sí. Ay, ay, mira. Mira, mira su pelo. Nada, intento cuidar mi aspecto físico, mental, mi dientes, mi cultura, mi intelecto, mi mentalidad. Todo va por etapas. Esta es una etapa nueva. Y nada, pues me gusta, pues, si me tengo que relacionar, me gusta la madurez con varones. No me gusta para nada el fisico. Soy formal, serio para una mujer, feminista, se pueden sacar conversaciones conmigo, tiro para la mujer, siempre he tirado por la mujer, nada más que hay que ver la melena. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, mira, 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 mira. ¿Por qué le gustan las mujeres? Ah, no, es relaciona, es relaciona el, el, el que le gustan las mujeres porque tengo el pelo largo, ¿no? Y es feminista. Y es feminista. Pero vamos, si yo, y nosotros que tenemos pelo corto que nos gusta los hombres, ¿no? Si, somos así. Yo, puta, que yo. ...de mujer, vale, ok. ¿Pero esto quiere decir que atraiga el sexo opuesto de mí? ¿Cómo, cómo? Que no quiere, o sea, que eso no quiere decir que atraiga el sexo opuesto de mí. Es que no atraiga el sexo opuesto de ti, es que no atraiga a las mujeres. Que no atraiga a las mujeres, claro. Yo no atraigo el sexo opuesto de mí. Esa frase quiere decir que yo no atraigo a las mujeres. ¿Ya se la pichó un lío? Analízalo. Bueno, no sé si queráis se la pichó un lío, o quiere meter la pincha en otro lío. ¡Ja, ja, ja! Ahí está, tío. La magia, la magia. La magia de su manera con esa salud andaluza. ¿Qué te dices? De Mátalcato. De Torredelmar. Málaga, B rotated. B C nutritious, yo abrirío ese diversión de mujeres de 30 años también o 52, no me gustan mucho las mujeres más mayores que yo, sino mi estándar son, pues, las de mi edad. me eligieron mis mujeres 3, 4, 5, 6 años más pequeñas este se me queda en mi cara, en mi melena, en mi diente, en mi cerezo, en mi sensología mi soy Roberto Martín Rodríguez, de edad 42 años, pues si tenéis inconvenientes si por el tío allá se va a la marcha de mi melena, se va a la marcha de mi melena, señores, no para se me gusta su melena, yo creo que ese muchacho acaba de salir, de alistarse pero se la ha preparado, hombre, antes de hacer el video se ha hecho una sesión mi cara de modelo, no lo he dicho, mira, 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 mira mira el refreno, mira, 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 mira con mi melena, un beso y un saludo venga amigo, un beso, pisa, eres un crack, que vaya bien, porque el crack es de maravilla pues bueno, esta ha sido nuestra reacción al video, la verdad que está muy bueno me ha gustado mucho, el video tiene mucho que sacar, se podría analizar más en profundidad pero bueno, hemos aprovechado aquí el tema aquí con el colega y lo hemos visto y nada espero que haya gustado, que tienen que hacerla, darle al like, muchas veces así, que yo lo vea hasta que te canse, bueno, nada más que le pueden dar una B bueno, pues le dan a tu amigo y a tu padre y a tu madre y nada, compartir y eso y suscribirse, hombre, y suscribirse para poner más videos si, no, todos los que hagan falta, yo me voy a suscribir a partir de ahora bueno, chavales, pues nada, un besito y hasta el próximo video, guapos chao